El programa sin resolver el embarazo, a ver si se me noja pía. Sí, por favor, está muy como verano, porque tenemos sexo todo. El famoso es papá. ¿Quién va a ser papá? Va a ser papá, nada más y nada menos, con jugador de la selección argentina. Estamos hablando de Lo Celso, que ayer por la noche en Santa Fe, lo hizo. Giovanni. Y está privada para 40 personas, sus familiares y amigos más íntimos. Ya está yéndose, ustedes saben, me puse a averiguar todo, lo quiere el Cholo Simeone. Tal vez en su equipo, está sin equipo, decidiendo su futuro. Está de novio con esta Rosalina, que ella es una bomba, que la quieren mucho. Y ayer hubo una fiesta. Hice una fiesta. ¿Está el momento del anuncio? Mirá esto. A ver. A ver. Aprovechando la situación, queríamos contarle que con Mario vamos a ser padres. ¡Bravo! Como adelantó los colores del globo, estamos esperando una niña. Así que vamos a estar. ¡Bravo! 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 Por eso él los convocó. Ella se llama Magalí y están juntos hace muchos años. Y ahí estaba él cantando, que por supuesto también tocó con la banda.